Adora a Dios sin importar las apariencias El Señor quiere tener con nosotros una relación íntima, sincera y pura. Que aprendamos a reconocer nuestros errores y a no juzgar por las apariencias a nadie. Si adoramos y amamos a Dios con todo el corazón, seremos levantados para ser luz. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 21 dice David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor. Y de este modo celebro delante de él. Mical había sido una de las esposas de David y lo había menospreciado en su corazón cuando éste danzaba con gozo delante del Señor. Parece que ella no pudo comprender la relación que David tenía con Dios. Tampoco valoraba su investidura como rey, ni lo respetó como líder, ya que vemos que David le tuvo que aclarar que el Señor lo había elegido para reinar. El versículo 23 dice que Mical nunca tuvo hijos. Para dar frutos tenemos que aprender a respetar a las personas, o a lo que Dios le dio a cada uno, a valorar la unción y a no levantarnos a criticar. Debemos aprender a recibir lo que otros tienen del Señor, aunque nadie es perfecto y todos podemos equivocarnos. Aún así, debemos tener sumo cuidado de nunca juzgar, condenar ni criticar a los demás. También David le aclaró en el versículo 22, que no le importaba su imagen ante los demás, sino ante el Señor. Somos llamados a buscar al Señor de todo corazón, a ser fieles y puros en lo íntimo de nuestra relación con Él. Oremos así, Padre Celestial, te doy gracias por mostrarme que solo te importa mi corazón. Te pido perdón si has juzgado o criticado a otras personas. Seré como David, adorándote sobre todo, para servirte sin importar las apariencias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 Gracias.